El plantel de Blooming regresó al trabajo en la localidad de Sacaba, en Cochabamba. Mañana llegan a Santa Cruz para jugar por la noche contra Royal Party por la jornada 21 del campeonato apertura. Blooming retomó los entrenamientos en Cochabamba en el proceso de aclimatación que continúa llevando adelante al mando del técnico Erwin Sánchez. La academia cruceña cerrará prácticas en el Valle para disputar el compromiso de este miércoles en Santa Cruz ante Royal Party en el estadio Tahuiche Aguilera a las 19.30. Igual que nosotros, mismo que el profe piensa, nosotros igual pensamos que ahorita estamos bien ahí arriba, entonces teníamos que seguir ganando. El estratega cruceño no podrá contar con el defensor José María Carrasco ni con el delantero Gabriel Ríos, ambos por acumulación de tarjetas amarillas. A contrapartida retornará al equipo titular el atacante Leonardo Bacá. En estas instancias del campeonato, cada partido va a ser como una final.